220 participantes de 47 municipalidades tuvo la tercera conferencia entre alcaldes, alcaldes comunitarios, líderes indígenas, elementos de la Policía Nacional Civil y de las Policías Municipales de Tránsito, que buscan intercambiar experiencias para disminuir la violencia en sus municipios. Hay mucha más comunicación entre las autoridades, la policía. La gente quiere ser parte del equipo de mejorar sus condiciones y su seguridad. Los resultados de anteriores acciones han sido notorios en algunos municipios como San Pedro Carchá, que ocupa el segundo lugar con menor índice de violencia, por lo que otras autoridades quieren replicar lo realizado. Si hay experiencias muy importantes a nivel departamental, a nivel nacional, el Ministerio de Gobernación no puede solo, sino que es importante las autoridades indígenas y alcaldes municipales. Seguimos uniendo esfuerzos con la Embajada de Estados Unidos para lograr que la población de San Pedro Carchá viva en un clima de paz, de tranquilidad y sobre todo que le podamos ofrecer a los niños y jóvenes espacios libres de violencia y confrontación. Por una Guatemala en paz con imágenes de ahora a Andersen, informó Eduardo Sam Chung.